Money on my mind, mi mente en el efectivo Always on my grind, siempre he puesto pa' lo mío Fuck the other side, ellos no son de lo mío Nigga clava a to' porque el bloque está prendido Money on my mind, mi mente en el efectivo Always on my grind, siempre he puesto pa' lo mío Fuck the other side, ellos no son de lo mío Nigga clava a to' porque el bloque está prendido Con rimas abuso, te tiro hasta por el ángulo tuso Vendemos J como Trump le lecciona a los rusos Barack Obama o Osama con rimas Masterchef con los flows en la cocina Somos savages y no hablo de nada Tengo clips del mismo tamaño de Pio I practice what I be preaching I'm a nightmare I catchin' seas while they sleepin' Te doy con el magazine if you reach it No la enrayan, la vaina cruda, I'm pitching ¿Dónde estabas tú cuando Mitch bajo los tigres? Hasta de mi raya en la calle la hay piel de tigre Tengo shots pa' tú ser rebelo En la calle con la blanca Lady Antebellum Sending cracks in seven times Dios de la destrucción, mami, arma, get him Money on my mind, mi mente en el efectivo Always on my ground, siempre puestos pa' lo mío Fuck the other side, ellos no son de lo mío Nigga clava esto porque el bloque está prendido Money on my mind, mi mente en el efectivo Digo, ay, digo, ay Always on my ground, siempre puestos pa' lo mío Mío, mío Fuck the other side, ellos no son de lo mío Mío, mío, mío Nigga clava esto porque el bloque está prendido Digo, ay, digo Evil, evil friends, be here now, baby Maybe four Gracias por ver el video.